La promoción de la Feria Nacional Durango de este año fue casi igual a lo de los años atrás, sin embargo se espera que de acuerdo a la cartelera de la presentación de los artistas, se dé una buena ocupación hotelera, así lo está declarando Francisco Martínez, presidente de los hoteleros en Durango. Pues es más o menos por el mismo estilo, pero el programa es lo que más atrae, y creo que el programa es del gusto para toda la gente, y esto nos podría ayudar a que vengan y conozcan la ciudad, y no nada más conocer la ciudad, sino vean que aquí se vive realmente bien, que hay calidad de vida, que todavía hay muchos espacios, pueden también invertir en Durango, ya sea en una inmobiliaria o crear un negocio, creo que las condiciones ya están abiertas para que la gente invierta y se venga a vivir a Durango, no nada más conocer la feria, no nada más estar en la feria, sino conocer la ciudad y posteriormente venir ya de vacaciones a Durango. Prácticamente estamos a días ya de que arranque la feria, ¿ya hay reservaciones previas? Sí, claro, la feria ya se ha posicionado cada vez más, y la gente viene a ver a los artistas y hace ya su reservación, porque en años anteriores no había reservaciones, pensando que siempre iba a haber disponibilidad en los hoteles, y esto, pues mucha gente ahí andaba por las noches viajando aquí por toda la ciudad, por todo el centro histórico, con sus maletas, buscando hotel. Hoy creo que la gente ya se previene más y ya se hace la reservación con tiempo, precisamente para los días que va a querer estar aquí dentro de la feria. ¿Cuánto es este porcentaje? Ahorita, yo creo ya la semana pasada ya hubo un aumento, sobre todo el jueves y el viernes, pues nosotros ahorita creo que andamos en un 50%, es bajo todavía, ya para la feria pues esperamos tener una ocupación de arriba del 60-70%, que esto nos ayudaría enormemente para los siguientes meses. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz.